Y hoy yo me pregunto, Lijín, ¿qué es de la vida de Edwin Ceballos? Bueno, mi gente, me encuentro aquí en Barrio Bolívar, en David Chiriquí, y hoy les traigo una gran personalidad que hizo un gran aporte a nuestra música panameña con su guitarra, con su acordeón y con sus composiciones. Un hijo de la provincia de Veragua, y hoy lo encontramos aquí en nuestro segmento ¿Qué es de la vida de Edwin Ceballos? ¿Cómo andan, Edwin Ceballos? Bueno, muy bien, bendecido, por la gracia del Señor. La gente se pregunta en casa, ¿a qué se dedica hoy en día Edwin Ceballos? ¿Qué hace Edwin Ceballos? Bueno, Edwin Ceballos hoy en día le dedica todo su tiempo, mejor dicho, a la obra del Señor. Dios nos hizo un llamado hace muchos años atrás, y nosotros como cualquiera persona que se dedica a la parándula, porque nosotros estamos en otras cosas, estamos en cuenta de ese llamamiento que Dios nos hace. Y después Dios primero nos llamó con amor, y después cuando uno fue de necio, no le pone explicado el llamamiento, viene Dios llamando, arrancando, como se dice, muy panameña en la puerta. Y llegó un momento en que me di cuenta, pues, que solamente de la mano de Dios podíamos seguir adelante. Edwin Ceballos deja todo atrás para entregarse a Dios, y de qué manera sigue aportando Edwin Ceballos ahora con su música, pero al Señor. Bueno, sí, primero que nada, ¿de qué manera? Primero que nada, esto, con nuestra misma vida, nuestro diario vivir, es la mejor manera de mostrarle a Dios que estamos siendo los fieles, primeramente. Y segundo, hacemos música ahora para el Señor, componemos música para el Señor. Y tengo mi primera producción, tengo mi primera producción para el Señor, donde la titulé Gracias Jesús, en agradecimiento a la transformación que Dios hizo en mi vida. Gracias Jesús por la oportunidad, gracias por ser tú mi gran salvador, te da tu amor a ti atrás, eres mi amor. Edwin Ceballos entonces está dedicándole el 100% de su vida al Señor. Esa es la obra que tiene Edwin Ceballos ahorita. Pero tiras al mercado una nueva producción discográfica dedicada a Dios, y en esta producción, ¿sigues tocando música típica o has empezado a hacer funciones? Bueno, yo todo el tiempo he sido inventor, como se dice, buen por panameño. Me gusta estar casinando siempre. Sí, estamos haciendo típico, que es lo fundamental, pero hemos hecho otras cosas también. Hemos aprovechado un mercado diferente y hemos hecho algunas baladas, algunas funciones, otras cosas que han sido también consumidas. he visto que han sido de bendición para muchas personas, es muy grato. Usted lo pidió, aquí lo tiene Edwin Ceballos, ahora haciendo música para el Señor, y lo disfrutó en este su segmento, que es de la vida de Porjalo Paradeño.